Vuelvo a replantear otra vez el tema de, bueno, quién lidera este y quién no lidera. Y me permitís que te haga una lectura. Sí. Que leí también a Javier, pero te voy a leer a vos. Porque, estimado amigo, estos europeos vienen acá y nos quieren vender espejitos. Y yo creo que muchos paraguayos quieren comprar espejitos. Este, el artículo 34, ustedes ya se han, lo expliqué muchas veces, de la R1115, y lo voy a mencionar enseguida, pero el artículo 30. La cooperación europea para la plena participación se viabilizará a través del sector privado, las asociaciones, cooperación, diálogo inclusivo, participativo. Y escuchen bien esto, porque esto es lo importante. Carlos, escuchá esto. ¿Qué diálogo quiere Europa? ¿Qué diálogo es el que alienta con los 10 millones de euros? Artículo 30 de la R1115. No estoy leyendo mi columna de opinión, ni el editorial de ABC. No, estoy leyendo la ley R1115. Artículo 30. ¿Qué es lo que apoya a la Unión Europea con los 10 millones que le están dando a Rediex? Procesos nacionales de reforma jurídica y de gobernanza con el fin de mejorar la gobernanza forestal y hacer frente a los factores nacionales que contribuyen a la deforestación. Es decir, les pagamos para que ustedes hagan lo que nosotros ordenamos. Ese es el punto 2. El punto 3. Las asociaciones promoverán el desarrollo de procesos integrales de ordenación del territorio, de la adopción de legislación pertinente, o sea, europea, en los países productores. O sea, y el artículo 34 dice, la comisión se reserva el derecho de ejercer el poder de policía en los países que firmen este acuerdo. O sea, que incorporan la ONU. Entonces, mi querido Carlos, la idea de que la R1115 es una norma para privados paraguayos que negocian con la ONU es mentira. Eso no dice la ley. Eso no está en la ley. Eso es propaganda pura para engañarnos, para anestesiarnos. Y para que se firmen unos acuerdos que van a internalizar esto. Porque acá está. Dice, este es el objetivo. Te acabo de leer. Mira, Enrique, la posición del gobierno es clara. Ahora, bueno, nosotros tenemos que entender bien que el volumen que Paraguay envía a Europa, para algunos no es suficiente. Pero lo que nosotros no podemos pegarnos el lujo es de perder un mercado europeo. Europeo, que es importante. Y de que nosotros tenemos condiciones suficientes para demostrar lo que ellos dicen. Es una cuestión de que los técnicos y todos nosotros tenemos que trabajar para decir, no, nosotros estamos en condiciones para, bueno, los requisitos. Si vos vas a comprar un shopping, voy a decir, ¿qué quiero para mi calzado? Mi calzado, yo quiero con esta debilla, que voy a tener este color. Y bueno, yo voy a comprar esa calidad. No, no puedes tener una debilla del costado derecho. No, pero yo quiero una debilla del costado derecho. Entonces, ¿qué va a hacer el zapatero? Va a confeccionar un calzado a tu criterio. Correcto. Ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos para no perder un mercado. Pasó lo mismo con los SENAXA. Aquella vez la trazabilidad en ganado. Sí, 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 me acuerdo. Se hizo un trabajo. Algunos continuaron con Europa, otros no les parecía más atractivo, dejaron de hacerlo. Y yo lo que creo, que no hay que magnificar, es cierto. La reglamentación no es 15, arbitraria, y que es realmente ridículo. Bueno, no quiero la palabra. Yo también soy un poco fuerte en ese sentido, a veces hablo. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer si nosotros queremos vender su producto? O dejamos de venderle a ellos, que no es así, porque nosotros, en la gran medida, en nuestro grano, mandamos vía a Argentina. Sí, estoy a atender. Explicó Javier eso muy bien, el día viernes. Mi punto es el siguiente. Y vamos a poner nombre y apellido a esta negociación. No creo que haya nada que objetar, Carlos, a que Capro haga lo que necesite hacer para entrar en el mercado europeo, para mantener su venta en Argentina. Lo que Capro no puede hacer, y espero que el gobierno no haga, y vos sos el jefe de la negociación, según lo... Hasta no lo aviso por lo menos, ¿verdad? Lo que Capro no puede hacer es comprometer al resto de los productores paraguayos. O sea, la pregunta que yo le hice a Javier el viernes, te hago ahora, porque él no me respondió, así que espero que vos me respondas. Si esto va a hacer una negociación, como dijo este idiota el argentino, entre privados y la Unión Europea, ¿por qué están ustedes en la negociación? Y yo tengo una sospecha. Están ustedes porque no es entre privados y la Unión Europea, es entre la Unión Europea y Paraguay. Es decir, el acuerdo que se logre no va a ser para Capro y la Unión Europea, va a ser para todos los productores paraguayos. Y ahí es donde estamos en problema. ¿Por qué? Porque esto es ceder soberanía. No, en eso... Mira, soberanía no vamos a ceder. No, pero... Mira, Paraguay en ese sentido, y en la posición del señor presidente de la República, es claro. Y se va a trabajar, es el acuerdo, el acuerdo de cooperación. Es algo que se va a ir leyendo y se va a cuidar todos los aspectos que nos metan algo que pueda comprometernos. Porque 10 millones de dólares, bueno, es mucha plata, cuando 10 millones de dólares se van a adecuar a algunas instituciones para cumplir con las exigencias, pero tampoco es suficiente, ¿verdad? No, pero... Pero lo importante es que están los técnicos y que nosotros evaluamos. No crea que es fácil también las conversaciones que nosotros tenemos en mesa de cancillería, ¿verdad? Porque tenemos posiciones fuertes en ese sentido de que nosotros tenemos que cuidar todo lo que nos pueda comprometer a nuestro país. Nosotros tenemos que estar celosos custodios. En todo momento, y yo te puedo asegurar, Enrique, que todos los ministros, Javier, Carlos Jiménez, y todo lo que conforma el sistema MAC, todos nosotros estamos atentos y cuidadosos a lo que es una reglamentación que nosotros lastimosamente si queremos vender nuestro producto nos vamos a tener que adecuar. Pero que se adecuen los que quieren. O sea, capro, usted adecua en sí. Sí, sí. Pero ¿para qué entonces le quieren hacer firmar al gobierno el acuerdo? Esa es la parte que a mí no me siento. ¿Cuál acuerdo? El acuerdo que están negociando, porque Javier me contó que ahora ustedes mandaron un borrador que tiene la firma de cuatro ministros. No. ¿Se mandó un borrador a la Unión Europea? No. ¿Cómo es el tema? No, no. Yo no me acuerdo haber firmado. Desde que tres meses yo en la negociación nunca firmé ningún documento. Que se vaya y que se envíe a... O bueno, que se envíe a un borrador. No, no, no. Pues lo que nosotros, lo que hacemos, Cancillería, Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria y Comercio es justamente evaluar todas las propuestas que se tienen. Todo lo que implica la reglamentación en C-15 es lo que la gente más teme. Bueno, es que la gente teme. Realmente vos mirás... Yo siempre digo, es una terminología que yo siempre uso, es de aplicación imposible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en constantemente cuidar, mirar paso por paso los detalles que no comprometan nuestra producción y nuestra exportación? Y que eso no sea después una debilidad. Bueno, Paraguay no está en condiciones de mandar productos a Europa. Y todo el mundo está haciendo, nosotros vamos a estar fuera de la oportunidad de seguir comercializando.